y el que se acotó con tu tía aquí en reject world wide radio estamos aquí todos los lunes de 9 a 11 asegúrense de ver el show el show más fuerte todo fuerte yo quiero que a mi gente yo me no soy bien tuvo el próximo tema próximo tema que viene muy contento y para ser sincero estado en ese lado bueno el próximo tema es es el ok to fake it in bed está bien de fingir de fingir en la cama con tu pareja con tu pareja con tu padre o como un cliente santo de bueno no no I guess it's something better in the name the dynamic ism so that's how you say I don't think that's how you say the dynamic no like la dinámica let's not bring in English the dynamic or dynamic system no the dynamic there's no such thing as a dynamic system I like the dynamic systems all right so let's do a little more twist vamos a poner los dos scenarios con tu mujer oh why would you I think I think that would be the more than what I would do you think that's what you said it's all right so you want to enter the situation right it's a map asado una vez so con la dama que ya el conso con de viviam watching your kind of 66 bro way y yo para gente sinceramente nunca me había pasado tu saco como que de repente tu le pierde el ánimo a una tipa en el medio en el medio del show traigo a little bit de listen something but something master happen I don't know what it was a little listen I mean I don't know what it was but in the middle I was just kind of like hey yeah they had the unmute on the of the fire you what did turned out the pun to no doing that by yronob surgió overwhelmingly given your all the keyboard my secret this to do it's a sleep pop сам mira boom Julio P� signed up about the date a couple I Hey guys, have you ever felt it? Eh... Dilo! Yo digo que sí, pero no puedo decirlo cuento porque es que las mujeres a mí me conocen y saben... Yo nunca he repetido lugar a dos veces. Si doy detalles saben de quién estoy hablando. Pero no tiene que decir dónde. Pueden llamar al 201-920-0089 aquí en British Worldwide para ponerla en el aire. Si usted se acostó con el menor aquí en El Negro a lo Oscuro, si usted puede llamar al 201-920-0089 y nos puede decir la historia porque ya que ganó la quieren compartir. No, 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 no te voy a llegar, llegale. Oh, 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 oh! Vas a hablar! Vas a hablar! Oye, lo que pasó. Yo, por tal de... Tigero, dije que sí. Unfollow. Una vez salí yo con... Mi amigo de salida aquí llamado Jay. Oh, como? ¡Oh, como! Estábamos disparando que llegara alguien. Llegaron dos personas... ¿En Barro? ¿En Barro estaban ustedes? No, no, no. Estábamos en Beso. Beso Cuba Lounge. Beso Cuba Lounge, el que está localizado en el 21 hueso de la provincia. Allá, mi hijito. Entonces, ahora que me recuerdo bien, tú sabes, andaban los muchachos, andaban Damián, andábamos todos. No involucres Damián en un club de estado. Andaba su mujer... No me metas al medio que yo no estaba. Él andaba con su mujer, andábamos con la cuñada, ¿sabes? Estábamos en familia dándonos un par de tragos. Estábamos bebiendo. Y tú me entiendes. Yo estoy bebiendo, yo sigo y yo le digo a Jay, Jay, cambia conmigo, que la tipa de atrás como que se ve bien. ¡Oh! Yo citaba. Y yo, la tipa de atrás como que se ve bien. Y dice, Jay, está bien. Y Jay cambia. Yo estoy tranquilo bebiendo mi vaso y ella empieza a tirarme su narga para atrás. Y yo digo, mierda, como que yo estoy sintiendo como que tengo algo pegado. Y se siente bien. Y yo, déjame voltearme a ver qué lo que es. Y yo me corteo y a la tipa como está reminiendo su narga. Y yo, ok, vamos a bailar, mi mujer. Venga, vamos a bailar. ¿Vamos a bailar qué hacer? Tú. Llega el fin de la noche, llega el otro el prieto, él te le di la llave porque tenía un humbo que afectaba en un mismísimo diablo. Oh, my God, I don't remember this name. Tú ves, tú estabas ahí también. Estábamos todo. Yo estaba en mi casa tranquilo y me mandan un mensaje. Yo, baja para acá que te quiero ver. Está bien, entonces. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú me quieres ver? Eh, me di en una chupada, tú sabes, la parte juniculares del hombre. Juniculares, what the fuck is that? No sé qué es, es una palabra que me acabo de inventar. Eso veo. Entonces, ella eran dos. Entonces, como dos semanas después, su amiga metió un mensaje y me dijo que se tendía sola, que quería que yo le hiciera un chín de compañía. Y yo le dije, está bien, ven para mi casa que mi hermano no está aquí, ven, mi amor. Yo te doy un masaje, ven un chín de Netflix y después tú te bajas a tu casa. Con la segunda intención es que yo quería echar mi polvo porque yo quería que la tipa se vea heavy y que se me lleva a rique de bacano. Eso, llegamos al punto donde estamos echando el polvo y yo estoy creyendo que, 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 yo, ven, acá es lo que está pasando, que este polvo como que no está funcionando. Y yo, que, y yo, o soy yo o es, ya cuáles de las dos vainas es. O a mí no me está gustando o es que ya no se está moviendo como es. Soy yo de que de bacano. Le dije, espérate, dame un segundo, déjame ir al baño. Yo fui al baño, me remenetía de bacano y me dejé el punto de casi me intervenirme. O sea, cuando yo volví para atrás, le entré la punta y me viene y dije yo, mi amor, ya, estoy cansado. No fue falso, no. Pregunta. ¿Se considería esa, esa situación que él acaba de explicar un fingir? No, porque él se vino. No, es verdad, porque él se vino. Yo nunca he fingido. Yo lo he hecho más rápido, pero nunca he fingido. ¿Tú nunca fingiste uno? No. Yo no me voy a ir con mis granos azules, el que es Blue Boys, nunca. No, es que no, no. No, oye. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo creo que hay cierta situación donde para acabar el... Porque a veces es dreading. Es el drag. Es un tiempo muy mal apreciado. Que a veces para no salirse de la situación, uno finge, pa, pu, se acabó lo que se daba. ¿Tú me entiendes? Y por eso yo entiendo a muchas mujeres que fingen. ¿Tú me entiendes? O este tipo no me están dando como... Oh, my God, oh, my God. Oh, my God, come, 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 come. Tú me dices, para que el tipo se vende y ya se puede ir. Yo entiendo. El asunto es... Ey, eso sería un dolor de que... Que tú creas que tú le diste bacano y que después los tíger te digan... No, pero que yo no lo sentí. Después los tíger te digan loco, pero... Dí que que tú no hiciste nada. Pero yo... Listen, you have to understand. Y le eché la culpa a las mujeres por esto, all right? Porque yo creo que las mujeres tienen un derecho de decirle a los hombres... Tú no sirves, tú eres bueno, o tú además ser todo bueno y no sirve a los otros. ¿Tú me entiendes? Porque así mantiene la persona educada en sí mismo. ¿Tú me entiendes? Yo... Yo sé que yo... And my dick game is I. I'm I. I'm like a... I'm like a B guy. I'm like a B plus guy. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Yo soy muy honesto. Ahora, yo... Linguiti... Yo soy the goat of the goats. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Yo soy el profesor de los profesores. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque la mujer me ha educado a mí cómo hacerlo. ¿Tú me entiendes? Yo tengo ese benefit of my sign. Ahora, si una mujer te dice a ti, oye, tú me editas durísimo, me rompiste la nalga. Y tú vas... No, no. Y tú vas y le dite con ese mismo flow a otra tipa y otra tipa viene te dice a ti... ¿Por qué diablos fue esto? Estaba pidiendo Pero ahora, ¿con cuál de los adultos te vas a tomar agradecida? Honestamente con la segunda Con la segunda, y por eso te digo Yo creo que la mujer tiene una responsabilidad Decirle a los hombres, oye tú no sirve en esto, tú no ponen esto Para que uno se mejore como persona Tú me entiendes, es un progreso Es un progreso, es un progreso Tú me entiendes, hay que practicar Y el que está recibiendo en ese momento es el coach Tú me entiendes, recibe Coch, ¿cómo hice hoy? ¿Como hice hoy? ¿Como hice hoy? ¿Como hice los puntos? ¿Como hice los puntos? Facts Facts Yo, yo te voy a decir una cosa Y todas las mujeres que yo me he dado Saben que yo siempre pregunto esto Y esto es una pregunta tan estúpida Pero me gusta saber Yo, dime, ¿me faltó algo? Oye, porque yo pido Mi 1-1, yo lo pido de mi ¿Me faltó algo, mi amor? Bueno, el 1-1, yo lo más lo hago con mujeres que Que valgan la pena Porque hay mujeres que, oye, no, no, no Hay mujeres, no, hay mujeres que, oye Mi hermano, te un polvo Tú me entiendes, yo te voy a dar y ya, hasta ahí llegamos Tú me entiendes Entonces hay mujeres que tú, quizás Tú me entiendes, tú le vas dando por un chatico Tú me entiendes, entonces ahí tú tienes que buscar el 1-1, de alguna manera u otra Sonero, cúrate con esta El momento que me pasó a mí Vamos a darle un par de años para atrás, bro Alagily No, alagily no Al año pasado Alagily, keep on going Alagily no Yo estaba con unas de mis exnovias En ese momento Y yo veía No, que nombre, pero supongo Dime Nombre O sea No, no Como te digo La cosa no estaban muy bien entre nosotros Yo estaba un poco endoquillado Ella estaba en sentimiento Y ella empezó a tocar Y bueno, déjame, déjame Si me, fíjame de mi ingro a Tear A ver que pasa Oye Oye, le estaba dando Y no fue veriendo Y yo con el pico, tiene poder Me fijí completamente Y me decía, oye, estáis montando para la clase Tiene la boca Wow Wow, so what you're telling me is that you pick to go to school Yes, that's some educational shit right there. Wow, that's some education We're more than one summer the matemática no one chance it no termina morita But once again download the app rejects worldwide radio